La caída del precio internacional de la soja es algo ajeno al gobierno nacional. Vemos que va a estar en un número estable a partir de ahora. No modifican nada el plan económico, no modifican nada las protecciones que tiene el Banco Central y estamos de alguna manera esperanzados que lo mismo que pasó con la siembra de trigo, que superó las expectativas negativas que tenga al inicio, esperemos que las condiciones climáticas den para que la próxima cosecha, la próxima siembra, tanto de maíz como de soja, sea tan productiva como la de trigo. Y el gobierno dijo lo que íbamos a hacer desde diciembre del año pasado y lo vamos a seguir manteniendo y vamos a seguir con una política muy clara de seguir con un rumbo de sostenibilidad fiscal con las mismas condiciones económicas que se vienen manejando a la fecha.